Quería comentarles, amigos, colegas, astrólogos, que este 11 de diciembre voy a estar dando las predicciones astrales para este próximo año 2022. Aquí vamos a hablar de la profesión, de la economía, de las profecías a nivel de religión y en general, qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar el próximo año a nivel astral. Vamos a ir mes por mes contando los eclipses hasta llegar a diciembre. Son 12 meses en donde vamos a dar las predicciones, la bolsa de valores, la economía, emprendimiento, profesiones, cuál es el mejor camino a tomar, qué cosas van a caer dentro de nuestro mundo del día a día y en general. Las predicciones astrales para este año 2022. El año pasado, cuando las di, casi todo, por no decir que todo, para no ser tan que guapa soy, que tipo tengo, se cumplió. Y este año, bueno, espero que lo bueno se cumpla y espero que las cosas más difíciles de las que vaya a decir, pues sencillamente queden solamente como una predicción. Pero ahí vamos a estar hablando de todo, sin censura, como quien diría, y podemos hablar, decir las palabras, ahí vamos a hablar de todo. También del proceso sanitario que nos espera, las restricciones, etc. Cómo sobrevivir al 2022 y cómo alcanzar el éxito. También hablaré acerca del amor. Así que si te quieres inscribir, puedes ir a mi website miratusestrellas.com, visitar el botón de eventos, inscribirte en el seminario Futuro 2022, porque el cupo es limitado. Gracias por ver el video.